Bien, en este momento nos encontramos en el interior de las instalaciones del INEI, en la cual jóvenes que han participado del censo del día domingo, aún no reciben sus pagos. Recordemos que son 17 jefes de grupo y cada uno de ellos tenía 7 censadores a su cargo. Bien, el día de hoy están esperando que se les paguen, pero el inconveniente es que no tienen el código en el Banco de la Nación para que les hagan el depósito respectivo. Bien, y como vemos, bien, estos momentos están reuniéndose y esperando para que paguen sus pagos.